Hace tiempo que murió mi madrecita con gran dolor Yo la fui a enterrar y abandonada sin cruces a la tumba Y yo en el mundo me encuentro sin hogar Y yo en el mundo me encuentro sin hogar Me encuentro triste cuando empieza a anochecer Y yo no tengo en donde refugiarme Vivo sin rumbo, sin hogar y sin ventura ¿Por qué me falta mi bendita madre? ¿Por qué me falta mi bendita madre? ¡Qué tristeza tan grande que yo siento sin hogar! Y sin tener mi madre, sin oír una voz que a mí me diga Con amor, verdadero soy tu madre Con amor, verdadero soy tu madre Donde quiera que yo vaya me desprecian Mi presencia fastidia la humanidad El huérfano en el mundo es un mendigo Por doquiera le niegan caridad Por doquiera le niegan caridad